Hoy me traen esta moto porque la moto no carga, o sea la moto prende, funciona con las luces apagadas pero le prenden las luces y se descarga la batería entonces bueno, vamos a empezar a revisar la batería, ya estamos acá vamos a agarrar, vamos a medir con nuestro multímetro vamos a medir con nuestro multímetro y bueno, comenzamos empezamos a grabar, ponemos nuestro multímetro en la escala de 20 voltios directo entonces aquí vemos, vamos a ver cuánto tiene la batería para que baje porque la batería se tuvo que cargar porque llegó descargada entonces pasamos el ficha supuestamente tenemos 313 voltios con 28 vamos a prenderla ahí, apareció el ficha está poniendo bien ahí no tenemos luces prendidas ni nada estas motos normalmente ya son así el mínimo ahí está cargando tenemos las luces prender aquí y empieza a bajar voltaje de golpe entonces lo aceleramos a 4000 revoluciones que es lo que nos dice el manual y con la luz y con la luz de prendida no nos sube el toque apagamos las luces ahí no sube entonces que vamos a hacer vamos a medir vamos a medir los cables que vienen de la ovina de cuántos ohmios nos marca así que bueno vamos a apagarla le pegamos de acá le pegamos de acá le pegamos de aquí ponemos nuestro multímetro en escala de 200 ohmios ponemos en el cable en los dos cables que son iguales que son azul con blanco que son los cables de la bobina de carga y nos tiene que marcar aproximadamente entre 1.4 y 1.7 ohmios entonces como podemos mirar aparentemente nos está marcando 1.3 ahí debería de funcionar pero en las medidas en las bobinas de carga no son tan tan confiables porque como son valores de ovnis tan pequeños entonces casi nunca varían hay bobinas que están buenas y hay otras que están malas y marcan lo mismo o cuando están calientes marcan más entonces yo no me guío mucho con lo que me dice el fabricante en en el manual como medir la bobina yo prefiero agarrar y acá prender la moto y poner un bombillo puede ser de triseta un bombillo que sea por ahí de 20 vatios entonces vamos a poner nuestra punta de prueba improvisada nuestra punta de prueba improvisada vamos a poner y vamos a prenderla a ver que tanta luz nos genera el bombillo ahí podemos ver que alumbra como que si tuviera o sea este bombillo pequeño ahí este bombillo es de 10 vatios ya lo fuera quemado nada más con encenderla ya lo fuera quemado entonces alumbra muy muy poco o sea para la capacidad de quemar nuestra bobina ya lo fuera quemado prendiendo de una ya lo fuera quemado ya y no lo quemó vamos a agarrar y vamos a poner el regulador y vamos a poner vamos a poner acá en el mismo proceso entonces eso conectamos el regulador y miren como mermó la luz entonces prendamos la luz de la moto y me cuesta mucho estar encendido esto es un bombillo de 10 vatios o sea si tuviera un bombillo de triseta se dieran de cuenta que no prende no prende tanto o sea no puede mermarse tanto así pero bueno entonces estamos por experiencia ya por la falla porque si fuera el regulador a veces también molesta pero si fuera el regulador el regulador más que todo se daña que empieza a mandar más voltaje de lo normal o manda nos dice que está mandando 14 voltios pero no está convirtiendo en corriente directa y no carga la batería nos daña la batería o empieza a mandar 15, 20 20 voltios 18 voltios y nos pone la batería de esta manera entonces cuando el regulador se daña más que todo hace que las baterías se pongan de esta manera así que salgan embarazadas pero entonces este no es el caso el caso es que prendemos la luz normalmente apagada o sea normalmente con la luz apagada nos aparece que está trabajando bien pero cuando prende las luces tiene una luz LED que no consume tanto no debería bajarse el voltaje de golpe el esto de esta moto también es LED entonces por experiencia esta moto debe tener por ahí entre ella tiene como 7 8 bobinas debe tener quemada por lo mínimo de 1 a 3 porque todavía me está mandando carga pero cuando la moto exige estos sistemas de carga trabajan con 3 amperios igual manda 3 3.5 amperios 4 amperios máximos entonces ahí no está trabajando prácticamente 1 amperio de carga pero no es suficiente para mantener el sistema de la moto encendido cuando es de noche así que bueno vamos a sacar la tapa y veamos que pasó yo calculo que son entre 1 a 3 bobinas que están quemadas así que bueno voy a sacar la tapa y ya les voy a mostrar bueno vamos a sacar la tapa la matita sacamos la tapa la matita entonces dos tornillos dos tornillos tres tornillos lo bueno lo bueno de esta moto es que no tiene aceite en esta tapa así que la podemos destapar con confianza no voy a botar aceite por el estilo al menos que tengo un retenedor malo lo sacamos lo sacamos una tapa vamos a ver vamos a ver bueno aquí como pueden ver tiene una bobina dos bobina tres bobina la cuarta se está empezando a quemar o sea prácticamente estaban trabajando tres bobinas y esta por la mitad porque esta ya no cita entonces vamos a proceder a buscar esta volanta y a cambiarla y hacer nuevamente las pruebas de medición así que bueno voy a sacar esto ya volvemos damos la bobina la bobina nueva ya la pusimos vamos a echarle grasita a esto está feíto ponemos la tapa y procedemos a cargar a ver como nos va amigos ya montamos la tapa el cable era más corto porque esto es una bobina de pulsa 135 no conseguimos la de 180 lo único que tuvimos que hacer es casi igual cambiar este cable la bobina pulsora que estaba arriba lo pusimos aquí en el medio como viene ella entonces vamos a prenderla con la luz apagada nuestro bombillo conectado van a ver como va a iluminar más el bombillo y va a mandar más así que bueno prendemos mire como ilumina el bombillo más que hace rato ahí lo quemó no se ha lanzado de una porque está mandando buena corriente vieron hace rato no lo hacía con el regulador entonces ahí está mandando 14 voltios sin acelerarla vamos a prender las luces prendimos las luces prendimos las luces está mandando 13.70 vamos a acelerarla a 4000 revoluciones bueno mis amigos eso es todo por hoy nos vemos en la próxima chau chau Gracias por ver el video.